No puedo evitar estar pensando en ti Solo quiero pasar mi vida junto a ti Yo sé que comprenderás que eres todo para mí Nunca te voy a dejar porque solo te amo a ti Quiero tenerte aquí, amarte hasta el fin Nunca te voy a dejar, prometo hacerte feliz Y nunca quiero perderte porque te necesito a ti Quiero prometerte que nunca sufrirás Llegaste para quedarte y sé que nunca te irás Solo puedo decir que eres todo para mí Y cada que te veo, estás en mi existir Amor, quédate conmigo Prometo hacerte feliz Y jamás pelear contigo Amor, quédate conmigo Prometo hacerte feliz Y jamás pelear contigo Y estoy seguro que en este camino La espera será más que solo un premio Y aunque las cosas cambien De vez en cuando De cualquier moro te seguiré amando Porque no puedo evitar El que me mires y pensar Que eres la chica, la que siempre quiero amar Eres la causa de mi esfuerzo La razón para luchar Y aunque pase lo que pase Mi vida contigo quiero pasar Amor, quédate contigo Quiero vivir contigo De ti no me puedo alejar Yo te amo Te amo inmensamente Y soy muy consciente De que estaré para ti Estaré para ti por siempre No puedo evitar De estar pensando en ti Solo quiero pasar Mi vida junto a ti Yo sé que comprenderás Que eres todo para mí Nunca te voy a dejar Porque solo te amo a ti Quiero tenerte aquí Amarte Amarte Hasta el fin Amor Quédate conmigo Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo De ti no me puedo alejar Yo te amo Te amo inmensamente Y soy muy consciente Y soy muy consciente De que estaré para ti Estaré para ti Por siempre Por siempre Por siempre Te amo Te amo